Raimundo Cruz, entrevista a Valentina, Raimundo Cruz le saluda a 55 ciudades del país, le escuchan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raimundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo que el tema importante debe de ser la situación, el asunto de Karen, el asunto de Karen, que ayer todo el mundo, 26 millones de personas entramos en las distintas redes sociales, creo que fue una respuesta inusitada, creo que increíble. Después vemos el resultado que tenemos hoy, pero yo decía al principio de este espacio, preferible que haya sido una situación de este tipo y no que hubiéramos dado cuenta de una persona como ella, que estuviera muerta, lamentablemente otros casos no tuvieron un final feliz como este. Y luego también estas expresiones de jugadores de fútbol de la Sub-17, creo que hay como un entorno en este momento muy nebuloso, Valentina. Sí, pues de lo que nos da cuenta, digamos, estos dos eventos es realmente de la comprensión que tenemos o no como sociedad de la realidad sobre la violencia hacia las mujeres y sobre, digamos, las expresiones de las propias mujeres para hacer visible esta situación. En el caso de Karen, me parece muy loable que la sociedad haya reaccionado o hayamos reaccionado de la manera que lo hicimos frente a un problema que miles de mujeres viven todos los días y me parece que la cuestión que debemos resaltar es esa, no si Karen estaba en uno u otro lugar, sino la reacción y que creo que no debemos dejar de hacerlo porque al mismo tiempo que Karen apareció con bien y que eso es lo que tendríamos que estar festejando, que Karen está en casa y está viva y está bien, encontraron al mismo tiempo a otra mujer en una cajuela. Así es, ahora sí que él... No deberíamos dejar de notar ese tipo de cosas y como sociedad no deberíamos dejar de entender que el problema es que la familia de Karen reaccionó de esa manera y la sociedad reaccionamos de esa manera porque en este país nos están matando, hay feminicidios todo el tiempo. Sí, tiene toda la razón, Valentina. Bueno, precisamente por eso la buscamos a usted porque si ayer todo mundo estábamos volcados literalmente, repito, 26 millones de personas en las distintas redes sociales se abocaron en el caso de Karen y ahora no fue tanto, pero de la misma dimensión o con el mismo ímpetu y con las mismas ganas, así también la están crucificando, decía la jefa de gobierno. No hay por qué crucificarla, claro, lo importante aquí es que ella está viva, que eso es lo importante. Más allá de lo que haga con su vida cada quien, creo que esa es otra situación. Ahora, ella no lo propició, ella se dio su espacio y fue la familia. Qué bueno que respondimos todos, pero también nuestra productora es mujer y nos decía, aquí el riesgo que se corre es que muchas personas cuando hay una situación de emergencia, como fue el caso de ayer, se vayan a decepcionar. Es como cuando se hacen las llamadas al teléfono de emergencia. Mucha gente lo hace para cotorrear, lo hace para molestar y creo que esto no debemos perder de vista. Ojalá que esto no nos vaya a confundir a la sociedad, Valentina. No, y es importante también dar cuenta de la respuesta que puedan tener las autoridades, dar cuenta de que hay protocolos para, digamos, atender este tipo de alertas, ¿no? En el sentido de, bueno, se movilizó a toda la policía. Pero hay que decirlo, la policía no la encontró, ella regresó por su propio pie, aunque bien dice, se movilizó la policía, pero bueno, creo que este debe ser, a ver si está de acuerdo conmigo, Valentina Yorte, este debe ser un ejercicio para que todo mundo aprendamos. Así es, y estar orgullosos como sociedad, digamos, de la primera reacción, ¿no? De, podemos solidarizarnos, podemos visibilizar el problema y que esto no cambie, digamos, y no convertir esto en un linchamiento público. Karen podría estar donde quisiera estar. Claro. Ese no es el punto. El punto es porque las mujeres tienen que salir a la calle con miedo, porque las familias tienen que estar con miedo. Ese es lo que está de fondo acá. Valentina, se me termina el tiempo. 30 segundos. ¿Con qué se quiere despedir? ¿Con qué quiere que se quede la auditora de las 55 ciudades del país que la escuchan? Que es importante, ¿no? Que se considere el problema de fondo y que no se debe juzgar a las mujeres porque me llamó mucho la atención el juicio que se hacía sobre Karen, que si estaba en un bar y que si bailaba y que si había salido con un hombre. Es además del problema. El problema es lo que está de fondo, que es si hay un problema real de violencia de las mujeres en los espacios públicos y eso no lo podemos minimizar. Y esta cuestión del equipo América, no podemos dejar que nuestros jóvenes minimicen este problema. Tenemos que sensibilizarlos y hacerlos verdes. Gracias, Valentina Yorte. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.